Esta es la DCC18, una batería simulada de Panasonic o un acoplador de CC para cualquier cámara Lumix que utilice cualquiera de estas baterías, que incluye las nuevas GH7 y S9, S52 y 2X y la mayoría de las cámaras Lumix que se remontan a la GH3. Funciona con cualquier fuente de poder que admita USB PD, Power Delivery, y específicamente 9 voltios, 3 amperios, 27 vatios o más. Esto incluye todos los adaptadores de corriente de MacBook y algunos de iPad, muchos cargadores de terceros y lo que es más importante, muchas baterías con montura en B, como estas de SmallRig. Además de la energía ilimitada, ofrece dos beneficios adicionales. Si bien muchas cámaras Lumix modernas pueden alimentarse directamente a través de USB-C, cámaras como la GH7 y la S52X también pueden grabar a un disco sólido a través de USB-C, lo que significa que el puerto USB ya está en uso. Además, en la GH7, grabar en 4K 120 y escribir en un disco sólido por USB requiere más energía de la que la batería sola puede ofrecer. Pero con la DCC18 puedes combinar 4K de alta velocidad de fotogramas y almacenamiento en disco sólido, por un precio de $39.95.